Luego de 36 años de recordar este 2 de abril, el día de ayer que se cumplió, la verdad que es honrar a nuestros caídos, que son el cual tienen el título oficial de Héroes de la Patria, el cual ellos conlleva a nosotros a ser héroes de la patria. La verdad que es un título muy importante para el recuerdo de cada uno que dio su sangre en Malvinas y recordar a cada uno de los que cayeron luego de 1982 en el continente. La verdad que recordarlos y llevar en cada uno de nosotros lo que corresponde de Malvinasar, no dejar la causa de un lado, sino llevarla con la frente alta y decir al final del día cumplimos con nuestra misión día a día. Pero lo más importante de cada uno de los veteranos es el legado que dejamos, no solamente a la sociedad, a las instituciones, sino a nuestros hijos, que son los que van a seguir, los que van a luchar cuando no estemos. Recordar a cada uno de esos héroes que quedaron en Malvinas a través de los años, cuando no quede ninguno de nosotros vivo, estarán solo en papeles, en libros, en historia. Señores, aprovechen de que todavía estamos para brindarle información, la realidad de cada uno. La realidad de cada uno, como tenemos en nuestra casa, la casa madre de los veteranos de guerra, que es la que lo unió a todo desde el principio hasta hoy. He cumplido y le dejo la aposta a Gustavo con esto de seguir con la institución, pero no sobre todo eso, sino malvinizar y buscar la unidad de todos. Muchísimas gracias.